Y ahí habla del plenum que está siendo ejercido por una presión del Furnace Blower. El plenum es la parte de arriba que está allá donde están saliendo los ductos, o este mismo, este es el plenum, y el blower ejerce una presión en él y la presión de aire tiene que tener la misma salida, la misma fuerza de salida. Los mismos CFMs tienen que salir allí. Si se pusiera un ducto reducido y no le corresponde a los CFMs requeridos, ese aire se está regresando hacia atrás y el blower está absorbiendo de más amperes porque está trabajando de más. Y esto es lo que ellos explican. Dependiendo del número de salidas, es el tipo de plenum que usted va a poner. Usted necesita un plenum un poquito más grande, no va a ponerle un plenum que no le corresponde. El plenum es la caja, la cajita que está ahí donde están conectados los ductos. Arriba del Furnace. En el caso de que fuera Furnace, solamente lleva el puro plenum. En el caso de que fuera aire cocinado, después del cojo, se pone el plenum. Y ahí es donde van conectados los ductos. Esto es para que tenga el flujo necesario para los mismos CFMs. Luego, en la página 16, ya hablamos de esto la semana pasada. ¿Recuerdan? Sobre el power, el power source que nosotros necesitamos. ¿Si lo alcanza a ver allí? ¿Esta no? Ok. Entonces, ¿aquella? Ok. Bueno. En la página número 16, ya habíamos hablado sobre de esto. El wiring diagram. ¿Si lo alcanzas a ver? Ok. ¿Dónde tenemos el power entrando? Luego tenemos el disconnect. Luego tenemos un condensing unit aquí afuera. Luego, 240 voltios que están saliendo del panel, donde dice electric panel. Luego, de ahí mismo tenemos 120 entrando al furnace. Y tiene un furnace disconnect. Y luego arriba tenemos un termostato. Muy, pero muy sencillo. Y esto ya lo expliqué la semana pasada. Así que este diagrama siempre lo va a ver usted. Cuando vaya usted a hacer trabajo, siempre lo va a encontrar así, de esta forma. Y ya, este diagrama que yo puse aquí, es el diagrama de adentro del termostato. Ok. Aquí mostró, ¿qué tipo de voltaje? Tipo de voltaje alto. Y este es el tipo de voltaje bajo. Low voltage. Este es el que yo mostré, porque este lo está mostrando aquí adentro. Luego, enseguida, en la página que sigue, tenemos la secuencia de controles. En las unidades tipo split, que ya lo toqué anteriormente, el tipo split o central, aire central, va a tener un condensador afuera y uno adentro. Y a esto le llamamos equipo split. Este que está acá, esa unidad de paquete, porque todo está en un solo paquete. Y este es el tipo split. Ahora, en este mismo, esa misma figura, la 1.10 tiene la caja de controles de un aire funcionado. Bueno, donde primero tenemos, en la parte de abajo, en la esquina de abajo, tenemos los 24 voltios que están saliendo, ¿de dónde? Del termostato. Y está en modo de cooling, ¿verdad? Luego después se va, después se va a una wirenet, donde dice true, LP, control. ¿Qué es el LP? LP quiere decir low pressure control o sensor. LP, LP, luego después de allí regresa hacia atrás y entra al contactor. Y tenemos un cable de común, que es cable café, ¿verdad? Common wire a 24 coil. Entra allí y luego entra al contactor. Luego tenemos los 240 voltios entrando al contactor. Y cuando este se entra, se cierra el contactor. Permite el paso del voltaje en las flechitas verdes. Luego después tenemos que entra hacia el capacitor. En el capacitor hay tres pins. ¿Cómo se llamaba este capacitor? ¿Cómo se llamaba este capacitor? Dual capacitor, ¿se acuerdan? Donde tenemos que el común es la C. Y luego tenemos una H que dice compresor. La H le corresponde al hermético. Y luego tenemos el run y luego el condenser fan. Esto es lo que normalmente va a encontrar. El dual capacitor, ¿cómo se testeaba? ¿Se acuerdan? Del común al... Si yo quiero... Si le pongo del común a la H, ¿qué estoy testeando? El capacitor del compresor. El capacitor del compresor. Si le pongo del común a la F, el capacitor del fan. De afuera, del condensador. Y luego, nótense que tiene un cable de ground. Muy importante, el cable de ground. Si no lo tiene y cualquiera de estos cables con voltaje se soltara y tocara la carcasa de aquí, se energiza todo el componente y cuando usted llegue y se recargue en él, a gusto, lo va a despertar después del pavo. ¿Listo con el palo? Dale un garrotazo. Ok, el ground es muy importante y aquí está aterrizado, está aterrizado permitiendo el paso de los electrones de regreso, ¿a dónde? Hacia el breaker, el breaker se va a apagar porque hubo una salida o liqueo de electrones y va a regresar a la tierra y ¡bum! el breaker va a botar, ¿verdad? Luego, en la de abajo, en la de abajo, figura de abajo, dice, ¿qué más se agregó? El defrost control board. En la parte de arriba, era un control de un aire condicionado regular. Regular, pero en la bomba de calor, se le agregó un defrost control, una tarjetita que es la que va a permitir que esta unidad se vaya al deshielo. Ok, ¿por qué? Porque la bomba de calor, recuerden que tiene dos coils, uno era el outdoor y el otro era el indoor. Cuando está trabajando en el modo de calefacción, el indoor coil se convierte en el condensador. ¿Quién hizo esto posible? La válvula reversible. La válvula reversible hizo esto posible porque hizo el cambio de refrigerante. Luego, cuando estamos trabajando en el modo de frío, hace la válvula y cambia. Ahora, el de afuera es el condensador y el de adentro es el evaporador. Pero cuando estamos trabajando en el modo de calefacción, el cuello de afuera se congela. ¿Por qué? Porque el cuello de afuera está trabajando como si fuera evaporador. Una de las señales, cuando usted vaya y testee la unidad y sepa si está funcionando en modo de calefacción, ponga su mano en el aire que despide el fen del condensador y la pone la mano y entonces dice usted, ok, si está el aire bien frío, está en el modo de calefacción. Si está el aire calientito, así, ya no frío, está en modo de cooling. Y esto le va a ayudar a usted para que diga, ok, está haciendo su trabajo la válvula reversible como debe ser. En el modo de calentón, el cuello de afuera se va a congelar porque está trabajando como cuello y ya está frío afuera. Entonces, se va a congelar, va a acumular un hielo en la parte de afuera. Y ahí en ese punto, el defrost board hace su trabajo. Tiene un sensor y dice, hey, el condensador tiene un sensor afuera. Dice, ya estoy, pasadito de frío. ¿Por qué no te descongelas? Manda la señal. El defrost board cambia de dirección la válvula reversible. Y ahora, lo caliente que estaba aventando hacia adentro, lo caliente ahora lo va a aventar hacia afuera, permitiendo que el cuello de afuera se descongele. Aquí, en este defrost time, en ese lapso del defrost, se apaga también el ventilador de afuera. El ventilador lo va a ver, usted ha apagado y está trabajando el compresor normalmente y usted va a ver que hasta vaporcito está saliendo allí. ¿Por qué? Porque se está descongelando el cuello de afuera. Y muchos clientes le van a llamar y le van a decir, hey, allá afuera, sale un cumulumbre. Veo que parece una vía de tamales, pero es porque está en el modo de defrost. Cuando se averían o se dañan las tarjetas del defrost, no hace ninguno de los dos. Por eso es importante el voltímetro para que usted pueda detectar si es que hay power entrando y si es que las válvulas reversibles están cambiando y si es que está haciendo el defrost. Seguimos. Los componentes del compresor, ya los habíamos hablado. Donde, tiene la carcasa soldada, herméticamente sellada y es un compresor hermético. Luego tenemos la succión y esta succión fría le ayuda a enfriar el motor que está adentro del compresor. Luego tenemos los pistones y las válvulas. El crankshaft que viene siendo básicamente el balancín que le llaman en español. Es un balancín que está dando vuelta y ahí está pegado los pistones. Está dando vuelta los pistones hacia arriba y hacia abajo. Y tiene unos resortes donde está sentado el motor. Ahí dice, donde dice spring mounted. Y luego tenemos el de descarga. O sea, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Y por eso, cuando un compresor se queda sin refrigerante, se calienta porque no lo está enfriando. El mismo gas que debe entrar para enfriarlo. Se calienta y entonces este compresor abre su térmico de adentro y deja de funcionar. Luego nos vamos a un compresor semihermético. El semihermético, en la página que sigue, figura 1.13, tenemos este compresor un poquito grandecito que tiene tres pistones. Y tiene la succión, que la mayor parte de la succión le ayuda a enfriar. Luego, el compresor tiene un visor. En la parte de abajo tiene un visor para medir el nivel de aceite visualmente. Usted visualmente mira y si tiene el nivel que debe estar, el compresor está funcionando con el aceite necesario. Si usted no mira aceite aquí. Usted se asoma y no se mira que hay aceite, pero usted lo puede mover y se ve que sí se puede, se mueve poquito. El líquido se mueve poquito, usted le hace así al compresor poquito y ve que se mueve poquito el líquido. Está demasiado cargado, tiene demasiado aceite. Pero si usted no ve nada y el que lo ve así no llega al nivel que es, le hace falta aceite. Y hay que proceder a agregar aceite. Luego nos vamos a la página que sigue, la 21. ¿Dónde vemos las check bulbs, las válvulas check? ¿Se acuerdan de las válvulas check? Perdón, ¿se acuerdan de las válvulas que habíamos revisado al principio? ¿Cómo se llamaba esta válvula? La king bulb. ¿Se acuerdan? Ok, aquí la estamos viendo esta válvula y dice aquí, tenemos un recibidor líquido. Este no es un compresor, solamente es un liquid receiver. Ahí está, lo miramos y ahí estaba, ahí estaba a un lado del compresor. Este es un recibidor líquido. Luego tenemos una válvula king. Esa válvula king, ahí dice, ¿en qué posición está? Backseated, ¿eso qué quiere decir? Cerrado o abierto o en medio. ¿Qué dicen los gauges allí? ¿Qué dicen los gauges? ¿Están mostrando presión o no? Entonces, si dice que está backseated, entonces quiere decir que está. Cerrada. Si fuera frontseated, ¿qué estuviera pasando? Abierto a dónde. Se cerrara la línea que va al evaporador. Se cerrara si estuviera frontseated y solamente usted iba a poder recibir presión de dónde? Del condensador. Solamente. Pero la otra línea iba a estar cerrada. Usted la cerró. ¿Para qué nos servía este método? Para hacer el pump down. El pump down. El vacío no tiene nada que ver aquí. Si estuviera en medio, a esto le llamamos mid-seated o crack open. La válvula esta. Si estuviera en medio, ahí nos permite básicamente todo. Tener. 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 Gracias.